No me la contés No me la contés Acru El que hace todo bien Truenito El que hace todo bien Bizarrap Bizarrap que puede hacer lo que quiera ¿Qué hicieron, bro? ¿Cómo se van a juntar así? Escuchame ¿Cómo se van a juntar así? ¿Tan loco? Yo aprendí para jugar al Age Pero claramente, como ustedes saben Hay ciertas cosas que no podemos evitarla Como que haya sacado un tema Acru Trueno y Bizarrap Así que, antes de empezar a jugar al Age of Empires Con mi amigo Mufasa Y crear un imperio Vamos a escuchar ese temón Jugador del año Jugador del año Bizarrap, Trueno y Acru ¿Esto lo subieron al canal de Bizarrap? Yo no sé La imagen está increíble La imagen está increíble Va a gritar el canal ¡Uh! Somos los que venimos del pottero Sin regla ni entrenador Con una bola de trapo Sin remera y con calor Ahora la celeste y blanca La atrapiro con honor Citroeno y Acru La mueve Argentina Grita gol Por todo aquel que lo sangró Y lo jugó en cuero Perdió, ganó, sufrió Volvió y dijo Yo puedo ¡Uh! Me siento Leo No solo Malleo Los pongo a festejar Jugada Mirando por el cielo ¡Uh! Amigo, terrible Ah, la del quinto en la pantalla Los golazos esos Terrible, amigo Es increíble Atrevidos anónimos goleando de local A cruz toca, pero no mueve No saben por dónde van Con la actitud de carácter Te pica la en un penal Terrible, amigo Escuchá el beat de Visa Terrible Nah, 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 nah Terrible Terrible Quiero la segunda parte Ya Ya, 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 ya Ya quiero que hagan la segunda parte ¿Cuándo sale? Ya la quiero Nah, hermoso, amigo Hermoso 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 Hermoso, amigo Qué lindo, boludo Y no sé si hay segunda parte Pero si no hay Vamos a pedírsela Entre todos Que se pongan pillo Queremos segunda parte Nah, terrible, amigo El disco El disco atrevido acá Increíble No, amigo Las imágenes del quinto La gente que está acá arriba Esto es como Es la tribuna del quinto Amigo Es increíble El trabajo que hicieron Me encanta 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 el trabajo Que le hicieron A A esto A este diseño No sé cómo se le dice Este es Es increíble, boludo Qué lindo, amigo No sé si hay